¡Hola, hola, cocinillas! Bienvenidos a Cocina con Máximo, y hoy vamos a preparar una receta que te va a dejar con la boca abierta. Unas gambas al ajillo al estilo Máximo, pero ojo, no son las gambas al ajillo de siempre. No, aquí le damos nuestro toque especial, porque en esta cocina nos gusta innovar, ¿verdad? Así que agárrate, porque esta receta es para repetir, y no una sola vez. Vamos a empezar con lo básico. Calienta una sartén con un buen chorro de aceite de oliva. Ya sabes, el oro líquido, indispensable en cualquier cocina que se respete. Cuando el aceite esté caliente, le echamos 4 dientes de ajo laminados. Ojo, que no queremos ajos amargos, así que no te distraigas. Cuando el ajo empiece a dorarse, momento de las estrellas del plato. Echa 350 gramos de gambas, bien peladitas y limpias, junto con 2 cayenas. Remueve todo un poco y cocina hasta que las gambas cojan ese doradito perfecto que grita. ¡Cómeme! Las retiramos y las reservamos, pero no te preocupes, que volverán a escena. Ahora, en la misma sartén. Recuerda, aquí no desperdiciamos sabor. Echamos otro chorrito de aceite de oliva y otros 4 dientes de ajo, pero esta vez bien picaditos. Cuando veas que el ajo empieza a cambiar de color, añadimos una cebolla picada finamente y un pimiento rojo. Vamos rehogando todo junto. Y ya sabes lo que toca, sal y pimienta al gusto. Cocinamos esto durante unos 5 minutos para que todo se mezcle bien y ¡sorpresa! Vamos a darle alegría con 100 mililitros de vino blanco. Aquí un tío. Si usas un buen vino, el plato te lo agradecerá. Y el cocinero también. Dejamos que el alcohol se evapore y ahora llega la magia del pimentón dulce. Una cucharada generosa. Mezclamos bien para que suelte todo su aroma. Pero esto no acaba aquí. No, no. Vamos a echar 2 cucharadas de carne de pimiento choricero y otras 2 de pasta o concentrado de tomate. Mézclalo bien, porque esto va a ser una fiesta de sabor. ¿Te está gustando hasta ahora? Déjame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Y si tienes alguna receta que te gustaría que preparásemos en el canal, ya sabes, aquí en Cocina con Máximo cumplimos deseos culinarios. Y ya que estás, suscríbete y deja un buen like, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora seguimos. Echamos 150 gramos de tomate frito y otra vez mezclamos bien. Esto ya está oliendo de maravilla. Es el momento de volver a introducir nuestras gambas doraditas. Las mezclamos bien con la salsa. Y ahora, redoble de tambores. Vamos a hacer unos huequitos en la sartén para incorporar 4 huevos. Ponemos uno en cada espacio. Un poquito de sal encima de cada huevo. Tapamos la sartén y cocinamos a fuego medio durante unos minutos, hasta que las yemas cuajen. Y ahora, señoras y señores, destapamos la sartén y ¡tachán! Ahí lo tienes. Unas gambas al ajillo al estilo máximo con huevos que están para chuparse los dedos. Servimos dos huevos con sus gambitas y toda esa salsa espectacular. Espolvoreamos un poquito de perejil picado para darle el toque final. Y a comer. Rico, rico.